Hoy es 27 de Enero del 2013 Bueno Padre, pedimos que nos siga guiando en este estudio del cual vamos a ver que si no hubiera sido por la gracia de Ud. derramada en nuestros corazones y hubiera abierto en nuestra mente nuestro entendimiento guiado por Su Santo Espíritu, Su Santa Palabra hacia la Cruz del Calvario y a Cristo nunca hubiéramos sido salvos así que podamos entender que ha sido solamente por su misericordia y su gracia y no hubo nada de parte de nosotros Gracias por el nombre de Señor Espíritu Vamos a cantar Si no hubiera sido por el Señor Si no hubiera sido por el Señor Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Muy bien Y así como lo estabas diciendo vos caro, no? Quería esperar un momento Si no hubiera sido por Cristo nuestra alma hubiera estado perdida, no? y estamos considerando la confesión de fe de Londres de 1689 y vamos a empezar la sección 9 ahora que es del libre albedrío antes de empezar ahora, me gustaría hacer una consideración o sea, creo que pongamos allá, a ver, así sabremos el horario vamos a hacer una consideración, algo para ver que es generalmente, viste, en las iglesias reformadas o sea, la gente cuando hablamos del libre albedrío cree que nosotros, o sea, tiene un falso concepto de lo que es el libre albedrío o sea, que nosotros creemos que es el libre albedrío entonces voy a estar leyendo, algo no primero voy a hacer un pequeño resumen tengo muchas informaciones, o sea, para hablar o sea, tengo de Hegel Wilson, tengo de la confesión de 1689, de Waldron tengo mucha información de Calvino y de Agustín y muchas de las cosas de las que voy a hacer voy a tratar de formar algo, ¿no? pero siempre todo lo mismo, ¿no? así que no es solamente sacado de un lugar, nada más porque tengo de muchas partes lo sacado, ¿no? pero, en esto lo que vamos a aprender o sea, para aquellos que no entienden nada o sea, lo que voy a hablar durante todo este tiempo que se queden por lo menos con esto el hombre, si no hubiera sido por la gracia y la misericordia de Dios nunca hubiera podido buscarle el hombre corría en el sentido contrario al cual Dios le estaba llamando o sea, el hombre, por su naturaleza caída pecaminosa no es que no tiene muchos creen, o sea, que nosotros los reformados estamos negando, o sea, el libre albedrío solo que ellos no entienden como nosotros lo vemos o que uno hermano reformado no lo puede explicar bien nosotros creemos que el hombre tiene el libre albedrío pero no tiene la facultad para buscar a Dios solamente porque en el sentido que sea moral espiritual está perdido pero sí puede hacer otras cosas eso vamos a tratar de comprobarlo por las escrituras, ¿no? entonces, si no puede entender nada el hombre no puede ir a Dios en eso voy a hablar todo porque quizás en el que voy a hablar todo este tiempo la mente se va a ir para goregrado porque yo voy a empezar a tocar un poco de la historia me voy a ir de acá para allá y soy, pero necesito hablar de esto que el hombre, si no puede buscar a Dios Dios tiene que cobrar en el corazón regenerándolo y trayéndolo hacia él porque él no puede pero el hombre, te digo porque incluso quizás bautistas y otras más creen que el hombre sí tiene la facultad de levantar su mano, tomar su decisión porque lo mismo pastor le ha enseñado que ellos pueden hacer eso, ¿no? y como que pueden ir a buscarlo pero en sí el hombre no puede hacer incluso eso que hace, la fe y el arrepentimiento son dones, o sea, la gracia de Dios que le da para que él pueda creer si no, él no puede entonces, ¿qué vamos a aprender? esta sesión tiene cinco capítulos vamos a aprender que el hombre, por naturaleza, posee un libro de albedrío en contrario, muchos creen que nosotros no queremos que no posee el hombre sí que posee pero vamos a explicar qué libro de albedrío posee vamos a aprender que esta libertad significa que el hombre no se ve forzado a desear lo que está en contra de su naturaleza o deseo y que el hombre disfruta la misma libertad en cuatro estados, ¿no? son cuatro pero con distintos grados de habilidad para hacer el bien o el mal eso es lo que vamos a explicar entonces lo que estaba diciendo que muchos creen que la fe reformada sea como nosotros que nosotros negamos el libro de albedrío no, no negamos solo que lo que queremos explicar queremos que entiendan qué es lo que ya entendemos o qué es lo que dice la escritura por el libro de albedrío por eso enseñan muchos rechazan la fe reformada o lo que dicen el calvinismo, ¿no? por eso, ¿no? porque nosotros hablamos mucho de la predestinación de la gracia de Dios y ellos entonces dicen que eso viola hacer su libro de albedrío bueno pero al contrario de todo eso nosotros somos lo que más o sea enseñamos o sea protegemos la libertad de lo que es el libro de albedrío pero explicándolo bien o sea qué sería el libro de albedrío o sea tanto el hombre caído como el hombre yo voy a hacer un adelanto ahora el hombre caído o sea que no vino a Cristo o el hombre regenerado los dos tienen libres de Dios la diferencia que voy a explicar dentro de un rato es que uno puede buscar a Dios y el otro no uno puede solamente porque Dios ha aburado pero los dos tienen la facultad de decir de hacer tienen libres de Dios pero no pueden entonces eso lo que estábamos hablando fuera o sea con vos lo que estábamos buscando lo que estábamos buscando información yo estaba buscando que cuando hablaba del libro de albedrío o sea queremos decir la voluntad del hombre y yo se te recordó que estaba buscando una palabra que decía que la voluntad o sea estaba buscando una palabra que se llama coaccionada ¿acordás que te dije? lo que estaba buscando quiere decir que la voluntad del hombre no se ve coaccionada coaccionada yo estoy buscando la palabra y o sea preguntándote tratando de encontrar la de que quería y lo que más me pareció eso es que no se ve obligada por ninguna fuerza exterior o sea ¿no? o sea por algo hacer algo que él no quiere hacer ¿no? es decir que el hombre está libre de hacer lo que él quiere dentro de los límites de su habilidad esa palabra habilidad es muy importante que la vamos a aplicar a la entrada ¿no? entonces ¿pero qué quiere decir esto del libro de albedrío? o sea queremos diferenciar la libertad o sea de la habilidad la libertad la libertad es una cosa pero la habilidad para poder hacer eso es otra cosa muy muy diferente ¿no? o sea entonces eso es lo que vamos a tratar de explicar un poquito en todo lo que es esta obra ¿no? cuando algunas personas hablan de la libertad creen que están hablando de que la persona puede elegir entre el bien o puede elegir entre el mal o sea esa es la idea que ellos tienen de libertad pero las escrituras no hablan de eso ¿no? el hombre no tiene la libertad de hacer el bien o el mal ¿por qué? porque su condición ¿qué es? es pecaminosa ¿no? o sea en Mateo 12.33 el Señor Jesucristo habla de un árbol si tiene un árbol malo da frutos malos un árbol bueno da frutos buenos ¿no? entonces la voluntad vendría a ser la facultad del alma o la misma personalidad del hombre que no ve una forma de ser o cómo se comporta esa va a ser la personalidad la persona tiene un carácter fuerte bueno esa es la personalidad de la persona ¿no? o el alma muchos les dicen ¿no? entonces los reformados creemos que la voluntad o sea está determinada por el alma o por el ego o la personalidad del hombre ¿no? entonces la voluntad está arraigada junto con la personalidad del hombre o en sí lo que es el hombre o el ego o el ser mismo de la persona la voluntad ¿no? de lo que él hace ¿no? entonces esto depende si no puede escapar la persona del carácter o sea moral de lo que en sí él es mismo ¿no? entonces nosotros creemos los reformados que si el alma está completamente corrompida hacia la raíz como vimos ya a través viene ya todo corrompido todo lo que va a dar frutos va a ser frutos podridos corrompidos entonces el alma está corrompida los conocimientos y el excedo por lo tanto van a ser frutos y van a estar podridos ¿no? siempre va a ser inclinado a hacer el mal y entonces por lo tanto o sea él va a tener libertad pero esa libertad siempre va a querer estar inclinado a hacer mal si vos escuchás las canciones muchas de esas cosas al hombre le gusta la libertad el hombre canta incluso el hombre puede llegar a cantar amo la palabra libertad y cosas así ¿por qué? me gusta la palabra libertad o a mi manera cosas así porque ellos viven queriendo hacer su voluntad no quiere que nadie le imponga incluso el Espíritu Santo es un caballero dicen ellos que no le puede tocar él respeta pero vamos a no sé si ha escuchado el Dios después de que te obliga el video él no puede violar tu conciencia si Dios no hubiera intervenido así y hubiera hecho como ellos ellos dicen que hubiéramos estado perdidos pero no es así las escrituras enseñan otras cosas ¿no? que el hombre o sea el hombre si tenía libertad pero vamos a ver ahora que el hombre cayó de esa libertad bueno tengo muchísima información por todos lados no sé por dónde empezar tengo tanta información yo tengo que cerrar acá porque no sé volar todos los pasos me barré el dedo esta ciudad es hermosa pero el clima es muy ah sí me golpeé el dedo estaba diciendo ah disculpad me golpeé el dedo con la puerta al cerrar sí ya voy a ir al capítulo 1 o sea del libro albedrío ¿no? vamos a ver o sea yo voy a pasar por arriba por supuesto todo lo que creo que a nadie le interesa la filosofía griega todas esas cosas que es Platón Aristóteles el origen Agustín todo eso es toda historia esto creo que yo lo voy a decir ni siquiera a nadie se le va a quedar en cerebro nada lo que voy a decir ¿no? pero lo voy a decir rápido solamente para si a alguno le interesa pero a mí no me no me importa mucho porque me importa más que la persona se pueda llevarlo en sí que el hombre no puede buscar a Dios y cuál es la forma ¿no? pero esto es de historia lo voy a decir rápido hasta Platón creía que el alma humana era un pedazo de la divinidad y tenía atributos especial a Aristóteles esto es toda historia si a alguno le interesa después lo busca o me llama si uno está escuchando la predica pero si no es historia Aristóteles creía que la voluntad era totalmente independiente del entendimiento y las emociones además era un determinista ¿no? orígenes él establecía las responsabilidades del hombre y evitar el determinismo que la hermina huele bueno las personas que combatían todo esto o sea que era Agustín o sea Lutero y bueno y Calvino que dentro de un rato voy a hablar un poco de él de la que yo buscaba un poco de la institución cristiana que él tiene que me lo ha valido bastante de él para buscar información vamos a ver entonces qué entendemos por libre albedrío o sea si si el hombre puede salvarse por su libre albedrío ¿no? y un poco lo que vamos a ver o sea vamos a primero a ver vamos a ver qué es el libre albedrío que ya estoy haciendo un poquito un adelanto ¿no? vamos a ver los cuatro estados del hombre su libre albedrío libre albedrío inestable libre albedrío caído libre albedrío recuperado libre albedrío perfecto ¿ah? antes de la caída del hombre después después que Dios lo regen no antes de la caída en la danza sería el hombre caído con ya peca minoso cuando el hombre está regenerado o sea como nosotros y cuando vayamos a la glorificación ¿eh? eso es un poquito de lo que vamos a estar hablando y bueno vamos a ir al párrafo uno entonces dice así el párrafo uno de nuestra confesión dice entendiendo hacia el libre albedrío la declaración o sea además de lo que estamos estudiando la confesión bautista de fe de 1689 dice así Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural y poder para actuar por elección propia que no es forzada ni determinada a ser bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza eso es lo que dice la declaración que creemos nosotros no sé si se puede entender o no o sea ¿qué quiere decir? las sencillas palabras así antes que yo profundice Dios en sí te lo dice él mismo tiene esa confesión Dios ha dotado la voluntad del hombre a una libertad natural para poder actuar por elección quiero no me gusta quiero no no quiero él puede hacer eso para actuar por elección yo lo mostro así para que se pueda entender por elección propia que no es forzada ni determinada a ser bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza Dios le dio libre albedrío de decidir a las personas si quiero no quiero no hoy no quiero no mañana Dios dio todo eso eso es lo que te enseñó la confesión pero Dios o sea esto debería ser que Dios creó al hombre para escoger según o sea según el análisis que la persona misma haga ¿no? en cada situación y eso es el libre albedrío Agustín no sé si va a ver para que yo tenga información a ver si yo puedo entender porque él tenía una definición para ya si la puedo encontrar bueno acá no está pero Agustín tenía una muy buena definición de esto lamentablemente no lo tengo yo bueno San Agustín decía algo parecido a eso que el hombre podía elegir entre lo bueno y lo malo pero todo esto era por la gracia de Dios que le había dado para poder elegir algo así va a asumir la definición que tenía ¿no? ahora no la tengo acá pero era algo así lo que decía entonces Dios le dio eso entonces el hombre tiene que ser la necesidad que él está o sea su libre albedrío no es afectado como puede decir como estábamos hablando recién afuera de este estudio ¿no? por nada ninguna necesidad exterior o sea nada puede llegar a afectarlo ¿no? en la antigüedad podemos ver los mártires cuando murieron ellos estuvieron podiendo decidir o glorificar a Cristo o morir el hermano acá uno de los hermanos da un ejemplo o sea uno de los estudios da un ejemplo de la persona con lo come o sea con lo come la persona puede elegir o sea no le hablaba mucho de ese tema eso es lo que le hablaba explicaba eso que con lo come puede elegir a él ninguna comida nada lo puede forzar no es que lo puede llegar a vencer sino que por su propio nivel de seguridad o sea por lo propio que existe adentro tanto sea lo bueno o lo malo según lo que lo inclina adentro él va a obrar a querer agarrar eso vamos a decir lo que sí está adentro o sea dentro de su propia personalidad es lo que lo va a inclinar a eso pero no es lo que está sobre la mesa o lo algo que lo lleva sino que es el mismo entonces eso no es por ninguna algo que lo cocciona algo exterior llevándolo ¿no? es lo que tenemos adentro entonces la voluntad humana es libre pero que no es obligada a trabajar con ninguna necesidad lo que estaba diciendo recién ¿no? el hombre decide no la necesidad del hombre entonces el hombre es el que va a decidir o sea el hombre va a decidir si va a agarrar un trabajo si no va a agarrar un trabajo si va a casar con una persona si no se va a casar si va a comer esto si se va a vestir esto o no se va a vestir esto lo que va a hacer es libre de coger lo que uno quiere ¿no? bueno yo voy a pasar un poco de la cosa de lo que enseñaron los filósofos porque es mucho o sea información que no le veo tanta que no juega yo intento poner acá lo que pueda servir a nosotros en nuestra mente no quiero traer tantas cosas porque al final nuestra mente se ve por otro lado hay cuatro libros albedrío o sea que me gustaría que podamos entender o sea que uno es el estado de inocencia esto sí me parece importante el estado de caído el estado de gracia y el estado de glorificado el estado de inocencia o sea el libre de cogerió cuando Dios dio el libre de cogerió a la persona de poder elegir era en el Edén cuando hablé del estado caído o sea ya cuando es Adán y toda su descendencia ahora vamos a playar un poco más en uno de estos cuatro puntos el estado de gracia solamente lo que tenés vos lo tengo yo o sea es cuando la persona ha sido regenerada y solamente ahora puede elegir el bien en el estado caído es una persona que no ha sido cualquiera regenerada su mente o sea siempre va a ser inclinada a elegir lo malo no buscar las cosas de Dios eso sería y el estado de glorificado o sea cuando vayamos al cielo recién ahí vamos a poder hacer continuamente el bien o sea no vamos a hacer ningún o sea pecado porque no es pecado entonces los párrafos del 2 de 4 o sea lo que vamos a ver van a ser los cuatro estados del hombre y del libre albedrío un momento si tengo algo más para cortar si si querés un poquito de agua porque hace calor entonces no sé si se pudo entender quiero explicar esto el hombre o sea vamos a decir Adán cuando fue creado Adán tenía libre albedrío o sea él podía elegir ahora vamos a ver dentro de un rato entre el bien y el mal él podía elegir si comer o no comer eso solamente lo podía hacer Adán ahora vamos a explicar un poco pero después eso ese libre albedrío se perdió fíjate vamos a ver el párrafo 2 el libre albedrío inestable o sea estado de inocencia Adán en el Edén esto es lo que yo te quería decir recién o sea la declaración ¿qué dice? la declaración de fe la que estamos estudiando nosotros del libre albedrío dice así declaración en el párrafo 2 en el capítulo 9 el párrafo 2 dice así el hombre en su estado de inocencia tenía libertad y poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios pero era mutable y podía caer de dicho estado entonces ¿qué nos enseña la confesión de fe bautista de 1689? enseña esto que el hombre gracias claro el hombre en su estado de inocencia se va a estar hablando de Adán antes que pecado antes que era pecado en el mundo tenía la libertad o sea Adán tenía libertad para poder querer y hacer lo que era bueno o sea voy a tomar no después él podía hacer esto vamos a decir hoy también podemos hacer esto pero pero él era la diferencia es que él podía hacer lo que era bueno enseña la confesión esa palabra bueno es importante y agradable a Dios pero era mutable y podía caer en dicho estado la confesión nos enseña hay muchos creen que nosotros lamentablemente muchos hermanos reformados nos enseñan bien pero la confesión la confesión no dice que el hombre no tiene libre albedrío nosotros nos enseñamos que no tiene libre albedrío lo que si enseñamos es que el hombre no puede hacerlo bueno y agradable a Dios eso que no es libre ¿de qué? de poder agradarle a Dios Romano 8 dice que la carne no puede agradar a Dios entonces ¿qué pasa? Adán sí podía agradar entonces la confesión ¿qué dice? el hombre sobre todo de inocencia tenía libertad y poder de querer hacer lo que era bueno y agradarle a Dios pero era mutable él podía mutar pero ¿qué pasa? Dios le pone para probar su fe para quedar pero Satanás esa prueba la transforma en una tentación en la mujer y hace que caiga bueno por la culpa de un hombre dice la escritura no dice para culpar de una mujer porque la mujer fue la que después después el hombre fue responsable pero la escritura dice por el hombre no dice por la mujer dice en Romanos 5.12 que entró en pecado entonces eso era mutable el hombre en su estado original Adán él sí tenía el libro albedrío lo que queremos decir enseñamos los reformados a esta iglesia es que ahora después que está el pecado del mundo el hombre ya no puede elegir o sea no puede agradar a Dios sigue teniendo el libro albedrío pero el libro albedrío no es la libertad que ellos creen de hacer el buen y el mal o sea ahora solamente su inclinación Génesis 5 ¿cuál es? ¿qué dijo mismo Dios? su pensamiento es de continuo hacer el mal entonces él siempre antes de venir a Cristo fijate que cuando vos tomabas decisión haces esto haces esto siempre era para agarrar tu carne o para ti uy tengo que zafar de esto mentir con esto con aquello por hacer esto porque siempre buscaba tu propio beneficio no así no es la verdad porque Dios anda hacer esto y yo no siempre hacer el mal entonces Adán sí podía hacer eso entonces ¿qué quiere decir? que el hombre o sea él tenía el libro albedrío ¿no? en el Edén y Adán o sea ¿podía salvarse a sí mismo? en ese momento sí hoy el hombre no puede salvarse a sí mismo ¿por qué? porque Dios le dio a escoger pero de ese árbol no entonces él podía hasta ese momento no había entrado o sea ¿no? porque no comió el árbol del conocimiento no sabía entonces al no comer o sea él comió perdón él comió pero él podía ¿no? pero hoy o sea hoy hoy no se puede ¿no? bueno los filósofos enseñan otras cosas ¿no? no los filósofos cristianos enseñan que ellos dicen que el hombre o sea hoy está que no le ha afectado la caída hay algunos algunos incluso cristianos vamos a decir también ¿no? vamos a decir hay otros hermanos ¿no? que son muy allegados a nosotros también creen en el libro de albedrío o sea ¿viste? me dicen levantá tu mano tomá esta decisión como que vos podés dar la oportunidad a Cristo ayer me daban no sé qué ¿no? iba para el trabajo ¿no? iba con la bicicleta me fané acá en Polonia y no sé cuál es por Alcarraba ahí es una estación de servicio y hay un semáforo yo me di en la playera ahí no sé apagué el motor de propulsado con mis piernas y sería el que cambiara y de repente había un montón de jóvenes más jóvenes que vos así que estaban todos orando y agarraron las manos así viste y tenían carteles yo miré así miré así y decía Jesús te ama y después decía no me acuerdo que otra cosa y yo digo qué bueno y después cambié el coso y encendí el motor de mis piernas y seguí con mis pedaleos y me puse a pensar ¿cuál es la diferencia? claro yo enseño Jesús te ama o sea vos podés Jesús te ama vení y yo no le veo casi tanto de mal parece que no hay tanto mal pero ¿qué enseña eso? enseña que el hombre tiene en su estado caído no fue tan afectado el mal no le hizo tanto o sea el pecado no corrompió tanto sus facultades como dice Romano 310 su entendimiento su voluntad el hombre todavía puede elegir a Dios por eso explicamos la corrupción total en la confusión en el capítulo 6 que ha sido el pecado ha corrompido completamente y él no se puede no puede buscar su propia salvación decir que el hombre puede tomar una decisión decir que el hombre puede ir a Dios es que no ha entendido bien la gravedad de lo que ha hecho el pecado no necesitaríamos no sé alguien que hubiera el hombre podría procurarse su propia salvación hasta podría decir que tiene un 1% después pero no ha entendido bien lo que es la gravedad del pecado y por eso no voy a entender nunca la gracia de Dios es como que decía Agustín no me acuerdo después me he fijado si no tengo tiempo la gracia no fue para ser rechazada o dejada la gracia fue dada para ayudarte a venir a la cruz y entender que la gracia de Dios fue dada para que para decir ay la quiero no la quiero no cuando fue la bendita la bendita gracia de Dios soberano a aquello que él mandó para que muriera su hijo fue para ayudarlo para que su voluntad vamos a ver después incluso la voluntad no puede no depende de la voluntad porque tu voluntad está corrompida la gracia misma ayudarlo dentro de un rato no me quiero desviar un poco de esto pero vamos a ir del párrafo 3 para ir avanzando porque si no no lo voy a terminar nada más ah si ay mirá me gustaría hablar un poco más de esto de ya lo hablamos esto pero por qué el hombre no puede venir yo voy a hacer un repaso rápido te acuerdas que le vimos a través de la incapacidad total del hombre en el capítulo 6 versículos 2 y 4 que hablaba de la depravación total que subimos un video incluso subimos uno también de algo de acordar de los 5 puntos carvinistas después vimos la confesión de fe también bueno nosotros ya lo hemos visto ya creo que lo tendríamos que saber que la depravación del hombre o sea el hombre no se puede salvar a sí mismo que la escritura te afirma que el hombre está muerto está ciego esclavizado que el hombre no puede agradar a Dios en Romanos 8.7 y la voluntad o sea él no puede buscar las cosas de Dios y que Dios lo tiene que llamar o sea que venga esto me parece muy importante que dentro de un rato lo vamos a ver que la voluntad del hombre o sea no es la fuente o factor determinante en la aplicación de la salvación en Romanos 9.16 y 18 dice que no depende de que corre ni de que quiere sino de que Dios tiene misericordia entonces no es tanto de que yo puedo ir a Cristo yo puedo tomar mi decisión yo tengo la voluntad y no no depende si vos querés o vos querés correr a la cruz depende si Dios tiene misericordia porque vos podés tener lo que más quieras pero si Dios no quiere no tiene misericordia no depende de que corre ni de que la voluntad ni de carne ni de sangre sino tiene que haber nacido de nuevo y eso solamente lo puede dar Dios incluso el arrepentimiento y la fe también son dados son dones de Dios ahora voy a seguir hablando un poco de esto un tema había algo que yo quería decir que Albino estaba en contra un poco de esto porque imaginate como yo al final San Agustín estaba solo en esa época y tenían todos estos filósofos de lucha que no quiero porque mirá allá tenés más si querés para estudiar historia acá el libro de Calvino Calvino estaba en contra porque a Agustín le daba así le daba palo a ellos y le contestaba de una forma que a Calvino le parecía Calvino y era más para escribir así y y lo otro Agustín en sí lo que estamos estudiando ahora es todo agustiniano incluso lo que se pasó a la confesión es Agustín casi se pasó en veras todo lo que escribió pero San Agustín él decía que confesaba que la voluntad del hombre no es libre sin el espíritu y Dios está sometida a la concupiscencia a los deseos y la tiene cautiva y encadenada ¿tú? San Agustín él lo decía en Epístola a Anastasio respondiéndole y después de que la voluntad ha sido vencida por el pecado que se arrojó nuestra naturaleza ha perdido la libertad de San Agustín esto es viejísimo antes de que escribía San Agustín perdón de Calvino porque Calvino leía las cosas de él así que entonces el espíritu o sea bueno él seguía diciendo que al pecar perdió todo ¿no? y fíjate lo que decía que a Calvino no le gustaba mucho porque él decía fíjate como se expresaba fíjate yo parece uno escribe algo y dice uy dijiste de una forma Daniel pero mira como le decía Agustín fíjate él decía estos infelices se atreven a ensoberversarse del libre albedrío antes de ser liberados de su fuerza después de haberlo sido no se dan cuenta de que con esta expresión del libre albedrío se significa la libertad ahora bien donde está el espíritu del Señor allí hay libertad 2 Corintios 3 dice si pues son siervos del pecado ¿para qué se jacten de su libre albedrío? porque cada cual es esclavo de aquel que los ha vencido mas si son liberados ¿por qué gloriarse de ellos? como cosa que es propia y ahí seguía ¿no? que son de tal manera libres que no quieren ser siervos de aquel que dice sin mí no podés hacer nada y él se iría diciendo ¿no? él le decía que libre albedrío dice es sin duda es libre pero no es liberado libre de justicia pero siervo de pecado ¿no? el hombre no está libre de la servidumbre de la justicia más que por el haberido de su voluntad pero el pecado no se ha libertado más que por la gracia del Redentor y bueno y Carvino bueno decía que él no quería explicarlo pero de una forma tan así ¿no? o sea no tan no sé decirlo de una forma tan ofendida ¿no? porque decía que cuando conoce recién la verdad la verdad ahora libre el hombre está preso después entonces Carvino bueno empezó a explicar en toda su institución de capítulo 2 y se empieza a enredar un montón de cosas que son larguísimas que tuve que estudiar de todas pero igual no me quedó todo pero él sí explicaba ahora tratar de explicar un poquito lo que decía San Agustín que San Agustín decía que los dones naturales están corrompidos por el pecado y los sobrenaturales lo ha perdido todo ¿no? y bueno empieza a hablar de la corrupción de la inteligencia de muchas cosas que en sí yo agarré y lo resumí en una pequeña hoja porque es un tomo muy grande entonces Agustín a ver si tengo acá más información para explicar esto voy a explicar el párrafo 3 lo que decía Agustín y después con textos bíblicos el párrafo 3 dice así de nuestra confesión el libre albedrío perdido declaración ¿qué dice la confesión? el hombre por su caída a un estado de pecado perdió completamente toda capacidad para querer algún bien espiritual que acompañase la salvación así es que como hombre natural que está enteramente opuesto a este bien y muerto en el pecado no puede por su propia fuerza convertirse a sí mismo prepararse para ello a ver si lo puedo traducir en sencillas palabras el hombre cuando cae o sea si Adán cae y eso se pasa a toda la generación a la que él representaba ¿qué pasa? él le transmite el pecado algo así sería lo que dice la confesión entonces perdió o sea nosotros incluso perdimos la capacidad de crear algún bien espiritual que acompañe a la salvación y así es que como el hombre natural está enteramente opuesto a ese bien y muerto en el pecado no puede por su propia bueno sencillo de cualquier manera es así no te podés buscar la salvación no podés ir a Dios necesitas de la gracia de Dios eso es lo que de decir te dice por su estado caído o sea pecaminoso no depende de la fuerza se trata de algo moral que fue dañado por el pecado fue ensuciado manchado el hombre en sí para entenderlo murió espiritualmente entonces un muerto no puede extender su mano y levantar a menos de que alguien le dé vida eso es lo que dice la confesión la confesión dice que el hombre sí tiene libre albedrío de hacer ciertas cosas pero de buscar a Dios dice que no la carne no no se agrada incluso no entiende las cosas espirituales ya estoy apurando porque acá voy a hundear un poco más voy a sumergir bucear un poco más adentro entonces el libre albedrío caído las bases bíblicas Jesús 2 1 y él os dio usted es conocido y él os dio vida a vosotros cuando estabas muerto en vuestros delitos y pecados estábamos muertos entonces el hombre murió y eso implica que una incapacidad total del hombre el hombre no puede buscar a Dios no sé si volabas a tal cosa o después lo vas a hacer con el goleca vale acá está bien el texto fuerte que yo le digo acá veo el texto que yo veo con que está muy fuerte me gusta mucho el texto que es romano 3 días el 12 mira lo que dice como está escrito no hay un justo ni a un uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios todos se desviaron si se inútil no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno para nombrar de otra parte de las escrituras entonces el hombre está incapacitado para hacer lo que es bueno y sus obras incluso son inútiles ellos no entienden fíjate lo que dice hace muchísimo tiempo cuando subíamos un video de 5 o 10 minutos antes que fuera a una iglesia acá Jesús subía algo acá se llamaba el video algo así de cómo el pecado afectó o algo así pero fíjate cómo lo afecta acá dice la escritura que no hay un justo no hay quien uno que haga lo recto no hay ni uno no hay quien entienda no hay quien busca a Dios fíjate fíjate todo lo que ha afectado la rectitud la moralidad del hombre no hay un recto o sea su moralidad está mal no hay uno quien entienda ahí quien él entiende la institución de Calvino él explica cómo el entendimiento entendimiento la facultad entendimiento fue corrompida por supuesto el hombre dice uy Daniel vos tenés no sé la primaria yo tengo la facultad yo tengo entendimiento pero el entendimiento que Calvino explicaba no se explicaba si la persona tiene facultad yo tengo primaria o sea no tengo ni secundaria no se trata del entendimiento eso porque si hablamos del entendimiento yo sé que hay gente que puede pintar los mejores cuadros que puede haber o hay gente que puede hacer unos hermosos artes o edificios y tiene mucha inteligencia para hacer cosas o hay incluso que escriben poemas hermosos o pueden no se trata de ese entendimiento el entendimiento es el verdadero de que habla acá de la Escritura es de poder buscar la justicia de Dios la santidad de Dios la voluntad de Dios no hay uno que busque a Dios la Escritura dice que según se lo haría se lo haría poder entenderlo buscarlo de él el hombre no puede hacer eso su inteligencia está corrompida su inteligencia siempre va a estudiar facultad siempre va a tratar de derecho lo que sea pero para beneficio del material y crecer en sus cosas el hombre tiene que estudiar para que pueda preparar el evangelio no sé en qué parte pero si no tenés la gracia de Dios no tenés cosa por más que vos tengas todo el entendimiento estudiar la facultad lo que quieras me parece muy bien si puede la persona estudiar porque incluso en esas áreas pueden llegar a predicar pero lamentablemente dice la Escritura en 1 Corintios que Dios desechó la sabiduría del mundo ¿por qué? porque él agradó por la locura del evangelio del conocimiento de que tenés mucho conocimiento porque estudiás muchas cosas entonces Calvino explicaba una cosa que diciendo que ese conocimiento no sirve ¿por qué? porque ha sido afectado si, muchos tienen mucha gente incluso más que yo pero es para buscar sus beneficios para comprarse sus autistas para comprarse su casita para llevar su mujer a tal lado el conocimiento del verdadero cristiano capaz que está pobre no tiene ni para comer le anda cirugriando pero su mente está inclinada siempre hacia las cosas de Dios y sus riquezas son espirituales entonces el conocimiento del hombre si tiene puede tener mayor conocimiento que un cristiano en cosas de este mundo pero su conocimiento va a estar inclinado para buscarse sus cosas y vos lo dices ¿cómo es posible? Dios te pide prosperar no quiere que esté como así pero vos le preguntás de las cosas de Dios no conoce nada entonces ese conocimiento está corrompido explicaba Campino yo lo voy a tratar de decir en sencillas palabras en otra cosa fijate a ver si tengo más bueno ya he explicado de Agustín que decía que los dones naturales están corrompidos el hombre ¿por qué? por el pecado y los sobrenaturales se habían perdido completamente el hombre ya estaba perdido ¿verdad? y los beneficios o sea que tiene o sea por el conocimiento o sea que él siempre está buscando o sea que su propia justicia o sea lo que lo que él le importa pero los ministerios o sea del reino las cosas del Dios nunca no las puede porque el hombre no las puede entender fíjate que dice que el hombre natural 1 Corintios 2.14 no entiende las cosas espirituales ¿por qué? porque su conocimiento su capacidad ha sido afectada entonces le voy a explicar algo y dice ¿what? dice no ¿qué? no 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 comprendo no entiende nada ¿por qué? porque él no entiende a menos que Dios obre en su mente puede decir pero yo creí pero si queriste entonces no te jacté porque fue que Dios te abrió la mente o te dio el entendimiento por medio de las escrituras porque si Dios no te dio un predicador no te dio la escritura estaba perdido entonces el hombre no puede buscar en Efesios 1.17 dice que que el hombre no el hombre los gentiles que están envanecidos de su propio su propio pensamiento algo así dice ¿no? en Efesios 4.17 sus pensamientos siempre están envanecidos sin que nada siempre a la carne ¿no? entonces algo así dice si no me equivoco el texto entonces el hombre necesita de Dios que de su santo espíritu que lo incline ¿y qué? ¿por qué es así? que su pensamiento o sea también ¿por qué? dice 2.17 4.4 que es Satanás cegó el entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio entonces el hombre lo que es entendimiento está muerto no 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 sirve o sea no le sirve de nada ¿no? la voluntad esta voluntad o sea la voluntad del hombre yo le expliqué al principio o sea cuando empezamos ¿no? residía o venía del libre albedrío no la capacidad de decidir o sea del hombre ¿no? pero también está cautiva de muerte de muerte en delito y pecado la voluntad ¿no? porque muchos creen que tienen voluntad y dicen bueno yo tengo la voluntad de hacer esto aquello pero no olvidemos que no sé si en Filipenses 2 12 se me parece no 2 12 y 13 se me parece no 2 11 del 11 al 13 o del 12 el filipense es 2 12 y 13 me parece que que Dios pone que ley de la ser ¿eh? la salvación no es del que corre ni del que quiere esa voluntad y hay un mejor si Juan 1 2 y 13 dice que no es de sangre ni de voluntad ¿no? sino de Dios que Dios tiene que nacer tiene que nacer de nuevo esa no es la voluntad del hombre ¿eh? voluntad si tenés tiempo Juan 1 12 creo que habla de la voluntad que el hombre no depende de la voluntad ¿eh? y el hombre está corrompido vos te vas al libro de Gálatas vos ves que vos ves todo como el hombre dice ¿no? la sincocupiscencia la carne y todo Juan 1 12 los cuales no son incendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de valor sino de Dios ahí está no son ¿de qué? de voluntad del hombre entonces el hombre la voluntad de él no sirve de nada porque su voluntad también ha sido afectada por el pecado ¿no? entonces no depende o sea de la persona que la persona no puede creer o sea no puede tener fe porque todo sucede se lo que ha sido moral ha sido afectado por el pecado en la caída ¿no? y no se puede guiar o sea yo puedo hacer esto o yo puedo ir no porque Jeremia 17 5 o algo así Jeremia 17 5 17 dice que el corazón es engañoso o sea nuestro corazón es engañoso y que fue afectado Dios tiene que crear un corazón nuevo en la persona ¿no? porque continuo es el mal en Génesis 5 entonces la persona no puede su voluntad ha sido también afectada ¿no? ¿cómo podría buscar si no puede todo todo incluso lo que es moral fíjate que en Hechos 11 18 dice entonces había estas cosas callaron y glorificaban a Dios diciendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida incluso el arrepentimiento o sea el arrepentimiento a lo mejor es Inflipense 1 29 algo así dice que incluso se le ha conseguido a ustedes que crean ¿no? y no me acuerdo si en 2 Timoteo 24 26 entre esos dos textos dice que digamos predicarle porque quizá Dios le dé arrepentimiento y le saque el lazo porque pasa para la mentira entonces Dios concede arrepentimiento Dios te da la fe Dios te da todos los consumidores entonces todas esas cosas que yo creí pero Dios te dio el arrepentimiento está lleno de textos para matar el orgullo Pablo se encarga siempre de acribillar y romper toda la jactancia ¿para qué? para que nadie se gloríe porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no es vosotros incluso las buenas obras que tenés preparadas después yo me hablaba con un pastor también que se llama igual que este y esa botita de la mesa pero es más grande enorme está lleno de eso él decía que después de haber nacido primero me dijo después se retrató después me dijo que después que después de nacida el hombre puede cooperar y yo sabía que ya estaba en contra y después buscando en la institución de Calvino yo me acuerdo que incluso ahí con otros reformadores incluso después de que está el hombre con eso lo vamos a ver lo voy a hablar un poco más después del llamamiento de la perseverancia de los santos el hombre ni siquiera puede cooperar después que ha sido regenerado el hombre no es mitad hombre y él decía y el pastor y el pastor de la iglesia bautista igual que el nombre de la nuestra y él enseña a un montón de congregaciones a un montón de los hermanos que el hombre puede cooperar porque había el hombre no puede cooperar incluso que dice la perseverancia de los santos no sé si han leído cinco puntos carvinistas o si han leído nuestra confesión dice que nos enseña y no es un hermano porque dice la confesión sino es la misma Biblia que está sacada de la escritura dice que Dios le pone ese querer deshacer para que él persevere él lo hace no es que el hombre coopera incluso Carolina explicaba eso y luchaba con esa gente igual que Agustín luchaba la iglesia siempre luchaba con estas cosas que el hombre se quiere jactar incluso que después que ha venido el hombre ni siquiera después que ha venido que Dios le ha traído si él no le sostiene con su mano él no puede cobrar ni hacer nada y bueno a mí me dolió porque se enorme hasta el hombre este que está acá que yo tengo uno de esos comentarios de la confesión y el señor Waldron ha venido de esa iglesia acá no ha venido nadie esos super pastores pero se trata de mantener siempre la sana doctrina y decirle no el hombre ni siquiera antes de venir ni después sí que Dios después de regenerándolo tiene responsabilidad humana pero porque Dios le ha puesto eso y Dios lo hace que siga perseverando en el camino pero si no el hombre no puede y hay muchos textos o sea podríamos hablar de muchas cosas Jeremías 31 a 18 y 19 él dice que conviérteme y seré convertido porque después que fui convencido tuve arrepentimiento ¿qué dice Jeremías? conviérteme no yo le tomo la decisión de fe de levantar mi mano yo te puedo decidir toma la decisión por Cristo está golpeando tu corazón no conviérteme él dice conviérteme y yo y yo y yo recién voy a poder creer Jeremías 31 18 19 Salmo 51 10 dame un corazón nuevo o algo así dice no me acuerdo bien Salmo 51 10 David pidiéndole dame un generación nuevo bueno Calvín y otro más tenían que luchar contra esa gente el eje que ay pero ve que entonces la persona está pidiendo dame un corazón nuevo entonces puede entonces Calvín no se enroca en unas peleas porque esto pasa si no estudiamos esto estudiamos no sé cualquier cosita después cuando viene uno de estos te vas a la iglesia de ellos porque parece que son de salas de la doctrina y lamentablemente te metiste en un montón de cosas y Dios quiere que seamos santos y puros que se predique tal la palabra como fue dada que no se ensucien un poco de levadura te ensucia todo entonces yo me preocupo siempre de que se que se transmita como se ha predicado en la historia de la iglesia siempre es así ellos dicen de que el hombre ay pero ve que le pide un corazón nuevo entonces él puede pedirle un corazón nuevo no de ninguna forma porque si le está pidiendo un corazón nuevo es porque Dios ya esa gracia ya ha estado antes ha percibido antes de lo que él está pidiendo lo ha regenerado para que él pueda pedirle ellos decían no que ellos podían pedir no bueno quiero enroscarme más con eso pero ellos siempre han tenido y tienen muchos textos ¿no? para sacar en Filipenses 1.6 que dice que la obra que yo empecé no no la obra que tú empezaste la vas a terminar la vas a terminar la vas a terminar ahí está no dice y la vamos a terminar juntos no la obra que tú empezaste tú la vas a terminar y tenemos un montón de textos Ezequiel 36.26.27 si no me equivocas dice yo voy a dar un corazón nuevo un espíritu yo haré el camino y qué dice yo yo haré yo haré él siempre él se ha comprometido él ha hecho un pacto por él mismo y él es jurado por sí mismo que él lo va a hacer por amor a él mismo 1 de Reyes 8.58 dice le inclina el Señor nuestro corazón hacia perdón inclina el Señor nuestro corazón hacia él para que andemos en todos sus caminos y guardemos todos sus perdón todos sus decretos me parece que dicen en la Biblia ¿eh? estatutos o algo de eso pero qué dice en sí Salomón que inclina nuestro corazón tú cárgate de inclinar nuestro corazón no nosotros no podemos dice no 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 podemos incluso David mismo en Salmo 119.36 dice inclina mi corazón a tus testimonios el hombre pidiéndole por favor que Dios sobre en su corazón porque él él no puede el hombre debe ser regenerado porque el hombre no puede ¿no? había algo yo me acuerdo que yo había notado de este hombre ¿ahí cómo se llama? de ahí de Agustín pero por acá decía Agustín explicaba algo así en sencillas palabras que la gracia precede a toda buena obra y la gracia guía a la voluntad y la voluntad sigue a la gracia y la voluntad es sierva de la gracia ¿qué quería decir? que la voluntad en sí no es el factor determinante en la aplicación de la salvación es decir lo que quería decir que hoy yo tengo la voluntad no tenés voluntad porque la gracia ha precedido esa voluntad ¿qué quiere decir? cuando vos quisiste buscar a Dios en esa palabra para que se pueda entender explicada por Daniel es así lo que dijo Agustín vos podés creer en esa palabra porque Dios te permite creer así sería pero él lo explicaba así la gracia precede a la voluntad para que se pueda bueno en sí es así vos creíste porque esa gracia primero ya obrada en el corazón de Nidia como decía para que después Pablo que dice oro decía en Efesios para que vuestros ojos del entendimiento sean abiertos entonces si no son abiertos no podés entender entonces el entendimiento está como podrido está ¿qué busca la persona? busca hacer el mal busca hacer lo que a ellos les gusta y algunos que quieren hacer incluso el bien son moralistas porque buscan por fuera pero por dentro no han sido regenerados no es lo que hacer por fuera cuando viene alguien hoy me porto bien para que los demás vean que yo me estoy portando bien eso es moralismo el cristiano ha nacido de nuevo su corazón internamente incluso su mente busca no pecar con su mente no por fuera su mente busca santificarla apartarla de todo pensamiento malo y ahí donde tiene la lucha como tiene Pablo yo queriendo hacer el bien o sea hay un mal que adentro mío hay que busca ¿no? entonces ¿qué pasa? Agustín decía esto el hombre después de la caída solamente puede buscar porque todo esto incluso la confesión son ideas agustinianas él decía que antes de la caída podía pecar o no pecar elegir estamos haciendo un repaso y Adán después de la caída ya no podía dejar de pecar antes de venir a Cristo solamente lo único que podía hacer es no dejar de pecar perdón sí no dejar de pecar no vamos a pasar el párrafo 4 dice así el libro del pedido recuperado ahora va a hablar un poco de el libro del pedido recuperado vamos por el 4 el cuarto dice así el libro del pedido recuperado vos querés para vos sí el libro del pedido recuperado poquito nomás gracias el libro del pedido está haciendo calor ¿no? el libro del pedido recuperado ahora vamos a hablar un poco de cómo el libro del pedido recuperado no estamos negando que el hombre tiene ya lo explicamos una vez ya habíamos dicho hoy que el libro del pedido o sea la persona cuando hiciste acordar cuando empezamos habíamos dicho que la persona tiene o sea la libertad no es lo mismo que la habilidad ¿no es cierto? ¿acuerás lo que habíamos dicho? sí la persona tiene un libro del pedido pero eso no se quiere decir que él puede escoger entre lo bueno y lo malo porque no solamente los que pueden ir a Cristo ¿quién son? solamente los que el Padre le ha dado ¿ah? entonces el hombre solamente puede escoger entre el libro del pedido entonces antes de la caída el hombre era libre para hacer el bien o el mal pero ¿qué pasa? él podía hacer cualquier de las dos pero después de la caída ¿qué pasó? él podría solamente hacer el mal ¿se puede llegar a entender eso? sí ahora vamos a explicar un poco de esto del libro del pedido recuperado ¿cómo opera ahora este libro del pedido? gracias ahora ¿no? dice así la declaración el libro del pedido recuperado la declaración párrafo 4 capítulo 9 párrafo 4 cuando Dios convierte a un pecador y le pone en el estado de gracia le libra de su estado de servidumbre natural bajo el pecado y por su gracia solamente lo capacita para creer y obrar libremente lo que es bueno en lo espiritual sin embargo por razón de la corrupción que aún queda con el converso no quiere ni perfecta ni únicamente lo que es bueno sino también lo que es malo bueno sería algo así cuando Dios convierte a un pecador o sea cuando me trae a mí me pone a él me traslada al estado de gracia o sea él por su gracia me libra del estado de servidumbre por el cual Satanás y la carne todos me tienen preso a mí ¿ah? porque yo no puedo ir estoy preso entonces me libra para poder yo acercarme ¿no? libra él dice que los sacos saca aquel que tiene la autoridad o el reino ¿no? lo despoja ¿no? el ata al hombre fuerte entonces el hombre queda libre él vino para liberarnos ¿no? entonces me libra de la servidumbre bajo el pecado y por la gracia él me capacita para que yo pueda creer y obrar libremente lo que es bueno en lo espiritual entonces es él mismo obrando para que yo pueda creer ¿no? pero ¿qué pasa? a pesar dice la confesión de que él me ha librado aún queda o sea en el creyente o en la conversa o sea no podemos todavía querer el bien perfectamente sino que sino también que queda hacer algo de llegar a lo malo ¿cómo podría hacer esto? después vamos a ver si puedo explicarlo acá tengo vamos a hacer así mejor con los textos Filipesos 2.13 dice así porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad entonces Dios es el que produce ¿qué? este nuevo querer y esto está fuera de nosotros ¿no? fuera del hombre entonces Dios es el que nos permite creer o sea en sí Dios no me acuerdo si Calvino o el otro no me acuerdo como me lo explicaba el otro como dije Agustín gracias gracias explicaba que la gracia no está dada para para que la aceptes o para que no la aceptes o para que la rechaces ¿no? sino que la gracia de Dios infundía en la voluntad de nosotros nos abría hacia la vida para que nosotros podamos caminar y dirigirnos ellos decían de que hoy Dios viola no me acuerdo el libro albedrío no es que lo viola no es que como enfoca como sea Agustín enfocar o Calvino en mover un troco en seco o obligarlo como un robot que vaya sino que Dios lo capacita Dios le da vida a su estado que está muerta para poder poder dirigirse ellos es el que viola su mente que Dios los calvinistas los reformados decimos que estamos enseñando que Dios no es un caballero a hacer eso que no lo deja elegir porque tiene libre albedrío pero no ha entendido la naturaleza del pecado lo que sucede todo esto es que viene todo viene del principio si no entendés la película del principio te perdiste todo porque si no entendés la gravedad del pecado por eso ya tocamos si lo querés escuchar de nuevo si uno está luchando la película lo querés buscar que lo busques lo que está ahí en la total corrupción del hombre si vimos 5.1 y si no la confesión de fe capítulo 6 párrafos 2 y 4 si no me equivoco donde habla con el estado de su condición caída que se explica si no entendés la gravedad la enfermedad no nos va a entender que salvador se está vos vas a poder elegir pero no es así o sea debemos entender la gravedad del pecado si no entendés ay si la gravedad y nada más no, no es así tiene que intervenir Dios entrar si no estamos perdidos en romano 7.14 y 25 dice así de esta manera ya no soy yo quien hace aquello sino el pecado que mora en mí y 18 y si yo sé que en mí esto es en mi carne no mora el bien porque el querer el bien está en mí pero no el hacerlo ¿eh? ¿qué sucede? después de haber nacido incluso de habernos regenerado no me entra en la política de pelear esto porque ya dentro de un rato vamos a ir por romano 11, 25 y 26 pero hace un año casi atrás ya hablé de romano 7 que está ahí si quieren buscar en el canal de doctrina verdadera está ahí ya le expliqué esto pero muchos dicen de que esto hablan de que cuando Pablo no era regenerado de ninguna forma porque Pablo dice que se agrada la ley de Dios entonces ya ha sido regenerado yo sé que está un poco difícil pero lo que quiero decir es esto necesito la palabra que después que Cristo te dio vida Dios te dio vida el pecado todavía va a seguir morando por eso vivís pecando por eso seguís teniendo el pensamiento con la mente ¿por qué? porque Dios todavía te ha regenerado pero todavía te ha quedado manchas del pecado y por la santificación está siendo limpiada que dentro del último párrafo 5 que me queda es que solamente en la glorificación ya no vas a poder más pecar porque ninguna cosa incumplina pero ahora estás como un perro de alma también blanca pero con una manchita ¿entendés? o sea Dios te ha salvado pero ¿qué sucede? el Padre dice ya no soy yo y se da cuenta antes no te daban cuenta que pecado ¿qué pecado? ¿sabes? si no he tenido pero como Dios te vuelve a la vida y dices uy ¿qué hice? un pecado que muera este te das cuenta que todavía sos imperfecta o sos imperfecto ¿por qué? porque el pecado entonces quiere decir ¿qué nos enseñaron? la confesión que libre de pedrillo ahora vos podés elegir entre pecar o no pecar Dios te ha dado eso hay veces que vencido quizás pescas y a veces no pecas pero antes de venir a Cristo tu pensamiento era pecar mentir robar lo que quieras hacer ni siquiera te dabas cuenta porque era tu estado natural era del continuo al mal hacer eso pero ahora en el estado libre de pedrillo que Dios te ha regenerado ahora vos podés elegir con que eso podés luchar contra Él pero no sos perfecta vamos a ver en el punto 5 que nos falta que cuando recién vayamos al tiro ahí sí ya no va a tener ninguna lucha pero ahora sí ha sido recuperado ese libre de pedrillo y vos podés elegir entre bien y el mal por supuesto a veces caeremos pero no no es así entonces ya lo vimos a esto una vez que ha sido regenerada no se acuerda no Efesios 2 dice que las buenas o buenas incluso que haces son dadas por Dios porque fueron preparadas de antemano a ver si podemos avanzar un poco en el párrafo 5 no sé si se puede entender un poco esto yo tenía un poco más de información en esto o sea vos o yo cualquiera que ha sido regenerado quiero que entiendan esto a ver si se puede entender quiero agregar un poco más del libre de pedrillo no digamos que la persona no tiene libre de pedrillo decimos que sí o sea tiene libre de pedrillo lo que no tiene es la facultad de poder ahora o la habilidad de poder buscar el bien a ver si podemos la diferencia entre un no regenerado y un regenerado es que la verdad la persona está más encima junto con esta persona o huy eso es solamente porque Dios ahora le ha capacitado y él puede llegar a decir no si hago esto entonces busca agradar a Dios pero él tiene la habilidad ahora Dios le ha dado para que pueda hacer eso pero el hombre inconverso no puede llegar a hacer eso porque él no ha sido regenerado su mente no sé si se puede llegar a entender eso Dios o sea le ha capacitado para que pueda llegar a hacer eso párrafo 5 voy a ir ahora el último que me falta declaración la declaración dice esto esta voluntad del hombre es hecha perfecta e inmutablemente libre solo para el bien en el estado de gloria como sería esto la voluntad del hombre solamente va a ser perfecta o sea en el estado de glorificación inmutablemente libre para ser en el estado de gloria sería algo así cuando estés en la presencia de Cristo en el cielo que estamos de hermanos ella no va a pecar más algo así sería en el estado de gloria ahí el libro de Dios el libro de Dios va a estar completamente perfecto ahora no a ver que más podemos poniendo un poco de esto los textos bíblicos en Efesios 4 13 dice así hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo entonces el creyente como decían sea glorificado va a ser como sea como Cristo no va a poder pecar ahora ahora sí lamentablemente el cristiano va a seguir pecando cuando caiga no porque él quiere pecar o sea porque si no es vencido por las razones que sea él todavía no es perfecto ¿por qué? porque recién vamos a ser un varón perfecto a la medida de Cristo sea cuando estemos glorificados en Hebreos 12 22 23 dice así sino que os habéis acercado al monte de Sion a la ciudad de Dios vivo que les ordenó en la celestial a la compañía de muchos millares de ángeles a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos a Dios se los juegue todos los espíritus justos hechos perfectos entonces ahí va a ser un espíritu perfecto ¿no? y ¿qué sucede? si morís acá y no viene Cristo tu espíritu va a ser perfecto allá eso va a suceder si no viene Cristo va a estar allá con el espíritu perfecto pero cuando Cristo venga tu espíritu perfecto va a estar unido a un cuerpo perfecto también no solo el espíritu sino que ahora poné que morís ahora muero yo mi espíritu ya no va a ser perfecto como ahora que sea imperfecto pero ¿qué sucede? mi cuerpo no va a tener un cuerpo perfecto ya está en el espíritu nada más pero cuando Cristo venga ahora el espíritu como vos pensás de forma de pensar va a ser diferente va a ser completamente para hacer el bien y no solo eso sino que tu cuerpo no va a estar la carne queriendo revelarse sino que van a estar unidos espíritu con el cuerpo en la unidad y para no pecar más voluntariamente la persona ¿no? eso solamente no sé si se pudo entender Agustí lo decía así Adán en la inocencia podía pecar y no pecar esto es todo lo que ya vimos él le podía decir peco o no peco como del fruto prohibido o no como él podía hacer eso pero el hombre caído que ya ¿qué pasa? no puede dejar de pecar antes de venir a Cristo nosotros no podíamos dejar de pecar siempre continuamente era pecado 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 el hombre regenerado o sea los cristianos ahora que decimos regenerados puede pecar y no pecar ahora vos podés pecar o no pecar o sea guiado por las escrituras por la oración por la sobra de Dios que Dios te da por la comunión de los santos por los sacramentos por todo lo que vas teniendo que Dios te va dando sos fortalecido en Cristo y podés batallar aquello y levantar el escudo atacar y pelear y entre la guerra que hay y la satanás y la carne y todo eso podés pecar y a veces pecar pero antes no antes cuando la mente pecaba eso pecaba Agustín y el hombre glorificado que vimos recién ya no puede pecar ya completamente ya fue completamente libre ya estamos siendo liberados no sé si en Romanos 3 algo así dice que está más cercano a nuestra salvación que antes continuamente estamos siendo librados fuimos librados estamos siendo continuamente librados continuamente vamos de gloria en gloria 2 Corintos 3 18 algo así vamos continuamente triunfando el progreso del peregrino él va avanzando peleando y cada uno en su caminada él va progresando y él va mirando la ciudad de Seón cada vez se va acercando a él y él va en su peregrina es un peregrinaje algo así peregrina peregrina ¿no? ¿cómo? peregrina ahí está la peregrina eso no alujano el camino él va y va luchando y que éste lo va sacando del lugar pero fíjate que los otros vienen los otros nos quieren engañar bueno estamos en eso pero hemos ido regenerados hemos ido sacando empezamos el camino aprendiendo a caminar ¿no? bueno creo que eso es más o menos lo que lo que yo he dejado muchas cosas afuera no sé me gustaría hacer un pequeño repaso pero he dejado mucho material que no ni siquiera lo he visto a ver si puedo aportar algo más pero no tendría me ha quedado la cantidad de material tremendo afuera como siempre digo espero que así se lo entendió pero la idea era esa entender de que el hombre no puede ir a Dios o sea tiene un libro de vedrío pero ese libro de vedrío no tiene la capacidad de poder buscar a Dios de las cosas espirituales porque ha sido moralmente está corrompido por el pecado necesita de la gracia de Dios incluso cuando dice yo lo he buscado pero si lo has buscado es porque la gracia operante de Dios ha antecedido ante a tu voluntad entonces él fue obró para que le puedas y la buscás y no como podría ser si Dios no sopla sobre esos sobre esos huesos que están muertos ¿no? entonces ¿qué es? o sea ellos dicen que la gracia destruye la voluntad o sea ellos le dicen no sé si el libro el vedrío o algo así le dicen que ellos destruyen pero no es así nosotros creemos que le da fuerza para que el corazón o sea la mente pueda obedecer porque si el hombre no puede no puede buscar porque no entiende la voluntad ya todo lo que hemos explicado espero que se haya podido entender o sea lamentablemente sucede que muchas incluso la mayoría como decía un hermano una vez escuchaba un hermano en un seminario decía reformado lamentablemente decía él lo que ha sembrado este hombre ya antes de él ¿no? con llamada que habrá matado de arminio y antes de él ha dado su fruto casi el 99% de las iglesias de todas las partes excepto allá en Suiza en todas esas partes así que no pero acá ha dado su fruto casi el 99% de las iglesias son arminianas todas o sea la mayoría son muy pocas las reformadas que mantienen que creemos que es por Dios por su gracia nada más que somos árboles o sea bendita la gracia de él que operó entre nosotros gracia admirable él no ha sacado a nosotros vivir pecador y no ha conducido a la cruz no hubo nada en nosotros él no vio nada bueno en nosotros fue solamente por él pero lamentablemente las iglesias enseñan que el hombre puede y están negando la soberanía de Dios y muchas cosas no los atributos de Dios debemos orar por ellos no reírnos de ellos porque incluso tú y yo y muchos hemos sido sacados de esos lugares de ese lugar y de esa creencia ¿no? y así que pedirle a Dios que Dios le haga considerar su forma o sea de pensar ¿no? o sea yo siempre esto es un pensamiento medio para ir terminando cuando estoy solo digo Padre ¿cuál es la diferencia entre ellos? nosotros estamos continuamente la soberanía hablo de estas cosas que yo te voy a hablar vos mirá los videos miran dos o tres las predicas y vos ves que yo hablan pegan un grito ¿viste? y la otra vez hablan acá un gran mini pico y listo ¿y qué onda le interesa estas cosas? ¿por qué? le interesa conocerles de Dios bueno que vamos ahora y terminamos ¿vos querés hablar? ¿amado Padre? le agradecemos pues hoy usted nos ha enseñado que todo ha sido por su gracia no no hay nada dentro de nosotros que le haya agradado a nosotros dice yo pasé y te vi sucia a un costado del camino todo sucia inmundo le dijo al pueblo lo más insignificante que había de los pueblos lo más chiquito en 1 Corintios también guiado por el apóstol Pablo dice ¿cuántos de vosotros éramos salvos? yo mismo puedo decir yo siempre digo ¿te podés jactar? no no me puedo jactar de nada no tengo nada de por qué jactarme si tengo cosas de que poder arrepentirme padre y mirar atrás y decir gracias por por haber tirado su mano y gracias por poderme las fuerzas esa fe para por la cual es un medio para que podés tomarme de esa gracia y sacarme ¿no? y ser muy agradecido así que le agradecemos por esto en nombre de Cristo Jesús ¡Gracias!